Hola, soy Inés Córdoba y bueno, desde siempre he querido ser actriz y toco la guitarra, el ukele, el piano y también canto. Llevo cuatro años de formación en la Escuela Municipal de Ate Dramático de Madrid y acabo de filmar un corto con la Ecam, que irá al Festival de Málaga. Muchas gracias por vuestro tiempo.